Este mensaje, esta cadena, vamos a transmitirla para la provincia hermana de Entre Ríos. Nosotros hace un par de días, el lunes fue, emitimos acá, con tono de chanza, yo reconozco que fue un poco ligero mi comentario, un audio donde se hablaba de la manera en la que el gobernador de la provincia de Entre Ríos o sus funcionarios consiguieron votar la ley de emergencia en Entre Ríos. Yo no sé cómo, nos llena de orgullo por un lado, pero por otro lado nos llena de vergüenza, por lo menos a mí. El video tuvo la repercusión que tuvo, estamos hablando de un alcance de 180.000 personas y hay aproximadamente 90.000 reproducciones. Bueno, son cosas que uno no termina de saber muy bien, por qué razón terminan funcionando como funcionan. Nosotros tenemos la enorme alegría de decirlo, sin ninguna clase de fanfarroneada, que no ponemos un centavo en difusión de redes. O sea, nosotros no ponemos nafta. Es orgánico todo. Y bueno, y venimos teniendo, afortunadamente, un nivel de seguimiento muy importante, mucho más alto del que nosotros esperábamos hace un tiempo, hace cuatro meses. Hoy se cumplen cuatro meses de nuestro nacimiento. Y bueno, hicimos un comentario a propósito de un audio que circuló por Paraná y que me llegó a mí, en el que una persona que es un puntero político, creo que es asesor de un diputado, contaba cómo había sido el apriete para que los legisladores del peronismo en Entre Ríos votaran la ley de necesidad. No sabe la cantidad de mensajes que hay. Si entran al Facebook, ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de mensajes que hay de paranaense contento, enojado, mucho que me maltratan. Hay un motivo por el que me maltratan que tienen razón. Porque esto es lo que uno a veces odia de los periodistas porteños cuando hablan de Santa Fe. Yo reconozco haber caído en la misma ligereza. Yo dije, por ejemplo, que la ley de emergencia la votaron todos. Y no la votaron todos. La oposición no votó la ley de emergencia. Ayer me llegó un mensaje de una senadora nacional de Cambiemos. Diciéndome, está bárbaro lo que está diciendo, pero no es cierto que la oposición votó esa ley. Primera corrección. No votó la ley de emergencia la oposición. Primera salvedad. Segunda salvedad. Es cierto que mi comentario estuvo dirigido a reproducir un audio donde se cuenta cómo se saldó la ley de emergencia. Y además me ha llegado, les digo, para todos aquellos que me maltratan, me han llegado los contratos. ¿Quiénes tienen contratos? ¿Cuántos contratos? Yo vivo en Paraná. Con lo cual, sepan que tengo muchos contactos en Paraná y que mucha gente me da información. Con lo cual, aquellos que me tratan de periodistas irresponsables sin conocer nada, sepan que vivo en Paraná, que tengo contactos en Paraná, que conozco a muchos periodistas de Paraná y que tengo... De hecho, el año pasado laburé en Canal 9 de Paraná. Esto es bastante de público conocimiento. Con lo cual, ahí sí rechazo todas las descalificaciones. De todas maneras, yo reconozco que la emisión del audio no tenía que ver con una denuncia contra Bordel. Tenía que ver con una ejemplificación de cómo funcionan las instituciones. Y yo, en realidad, utilicé ese audio y ese comentario para comparar con Santa Fe y para advertir que Santa Fe está cayendo en niveles de putrefacción institucional que pueden terminar en esto. A mí no me cuente cómo funciona Entre Ríos, porque yo vivo en Entre Ríos. Conozco el nivel de mezcolanza. Conozco la historia de los contratos de Entre Ríos. Conozco la historia de los empleados de la legislatura que iban con dos tocos así de tarjetas de crédito a cobrar todos los meses los salarios de miles y miles de empleados fantasmas que recibían solamente el monto del monotributo y mil pesos mientras ellos se quedaban con los 59 mil restantes. Hay una causa muy grande donde hay involucradas personas muy importantes. Y conozco, porque soy amigo personal del Ruso Añez, un montón de historias de corrupción de Entre Ríos. No me vengan a mí a decir que no sé lo que pasa en Entre Ríos. Sé perfectamente lo que pasa en Entre Ríos. Primero, porque vivo en Entre Ríos. Y segundo, porque estoy informado. Pero mi comentario fue ligero, fue un tanto gracioso y humoroso. Y yo primero pido disculpas si alguien se sintió agraviado por el tono. Porque la verdad que no tenía la intencionalidad de ser un editorial político. Lo que quería hacer era básicamente una mención de hasta dónde se puede caer institucionalmente. Ese fue el ejemplo. El ejemplo del audio. Y nada más. Nada más. Después que el video haya circulado como circuló ya está fuera de nuestro alcance. Es muy difícil, digamos, hablar con cada uno de los 100 mil tipos que vieron el video. Entonces, ojalá esto sirva como respuesta. Primero, disculpas a la oposición porque no votó la ley. Segundo, disculpa por la ligereza. Porque de verdad, a mí cuando un porteño habla de Santa Fe y no tiene precisiones me da mucha bronca. Y yo efectivamente hice un comentario sin precisiones. Pudiendo haberlas tenido si me lo tomaba en serio. Pero no me lo tomé en serio. Y además no pensé nunca que iba a tener el impacto que finalmente tuvo en la provincia de Entre Ríos. Y el último tema. Muchachos, no manden a trolear a Gobernador Bordet y a todos los funcionarios. No es mi caso, digamos. Yo no voy a... Estoy acostumbrado. Entonces, a mí no me van a hacer retroceder por 20 mensajes automáticos insultándome. Me parece que si me conocen un poco o preguntan por mí se van a dar cuenta que 20 mensajes no me van a generar ninguna incomodidad. De todas maneras, no está mal pedir disculpas. Yo digo, disculpas a la oposición porque yo dije lo que... Una falsedad. Dije que habían votado todos y no lo habían votado. Y disculpas a todos aquellos que vieron conociendo el tema cómo se trataba con ligereza. Porque a mí me molesta también como oyente o como televidente cuando un periodista porteño habla de los temas de Santa Fe sin conocimiento exacto y uno se queda con mucha bronca. Pero, que en Entre Ríos hay contratos que los diputados y los senadores manejan contratos que el gobernador Bordet, en este caso Rivarri en su momento los aprieta con... Eso es cierto. No hace falta que yo se los cuente ni hace falta que ustedes me vengan a decir que eso no es cierto. Es cierto. Y que la ley de emergencia constituyó un recorte salvaje y es un recorte salvaje que va a pagar la clase mediante reana. Entre otros yo. ¿Está? Porque yo no tengo domicilio en Paraná pero mi casa sí, mi familia sí. Y quiero que sepan que yo también soy víctima del pago y de los aumentos de impuestos y de los recortes y todo eso. Así que eso me da alguna legitimidad como para opinar. Pero terminado el asunto. Disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Disculpas a todos aquellos que me marcaron la falsedad en mi relato que era que la oposición había votado. pero no me rectifico en lo más mínimo respecto al resto de los conceptos. Creo que Entre Ríos tiene un nivel de institucionalidad muy baja que Santa Fe no tenía y que lamentablemente con la nueva gestión empezó a tener.